Hola, ¿cómo están? Soy Quinto Paco y hoy les traigo 5 consejos para que los usen en la midlane. Consejo número 1 Les aconsejo muchísimo que jueguen con los minions. Cuando el rival quiera venir a farmear un minion, pueden aprovechar ese timing en el que él está dando un básico para darle o un básico a él gratis o una habilidad o algo así. Así empiezas a jarrachar un poco el lane y a ganar recursos poco a poco. Consejo número 2 Les recomiendo muchísimo que cuando tengan ambos ríos sin visión y tengan presión de que el jungla rival o el soporte rival puedan gankearlos, le pidan apoyo a su jungla para pushar la wave. Para en caso de que si los van a gankear, como que él esté cerca para apoyarlos y ustedes puedan pushar la wave y ya no estar como que hay como de que quiero farmear y que no quiero farmear y en ese término gankean. Consejo número 3 Actualízate bien de las builds y de los champions que están usando los profesionales en solo queue porque LOL es un juego que va cambiando constantemente y como es tan amplio el juego, hay muchas cosas que van saliendo poco a poco. Entonces les recomiendo que estén en sus OPGGs de los pros que más les guste y vayan mirando que van sacando y se actualicen y busquen como que lo mejor de cada build para cada champion. Consejo número 4 Tengan mucha paciencia y mucha tranquilidad al jugar. Van a haber ocasiones en las que el junglau enemigo o el soporte enemigo literal se van a plantar en su lane en los bushes cerca para intentar matarlos porque son campeones que son para eso, no sé. Un ejemplo, tal vez Blitzcrank, tal vez Spike, cosas así que puedan romear Alistar que tal vez en botón les esté viendo muy bien y como que quieran todo el tiempo estar en mid. Simplemente ese paciente, o sea, el tiempo que él está ahí está perdiendo tiempo y tu botlane va a empezar a sacar ventajas. Entonces tienes que aprender a identificar cuándo realmente puedes funcionar y cuándo realmente tienes que acceder para que no te maten porque si eso le funciona a él, como que él se va a empezar a recuperar y así. Consejo número 5 Nada, simplemente recuerda que esto es un juego, simplemente diviértete si te sientes muy frustrado, tilteado, levántate un poco de la computadora, haz un poco de ejercicio, no sé, conociente a tu mascota, piensa en otras cosas y regresa otra vez al juego, como que no dejes que este tilt avance porque te va a afectar como que en la manera en la que tomas tus siguientes partidas.